Este salón del automóvil confía en tener, o ha tenido en otras ocasiones, espera que llegar a 400.000 visitantes. Son 5 euros por persona la entrada, salvo el día 29, que la entrada es gratuita. Y todos los días, los menores de 12 años es gratis. Hay actividades para toda la familia, para niños, para mayores, etc. La importancia del salón es que hay coches para todos los presupuestos y, sobre todo, que el sector del automóvil en España es, sin duda, el más importante de todos los sectores industriales. Que significa el 25% de nuestras exportaciones, que da muchos empleos, miles, decenas de miles de empleos. Y que mi presencia aquí, lo que significa, es el apoyo de la Comunidad de Madrid a todas las fábricas de automóviles, a los distribuidores de automóviles, a las personas que están involucradas en este sector, también indirectamente, productores de piezas. Y que, por lo tanto, invitamos a todos los ciudadanos madrileños y a los visitantes de Madrid a que vengan a este salón. Muchas gracias. Gracias.